¿Qué ha pasado con Vox Baleares? No sé si lo voy a explicar bien porque de verdad es que es muy complicado seguir el Juego de Tronos el Juego de Tronos este de Vox Baleares porque lleva ya desde el principio de la legislatura dando por el culo en fin Vox Baleares ¿Qué ha pasado? Pues no sé si sabéis hemos hablado de esto en El Descubierto bastantes veces también aquí en este programa sobre bueno ya no solamente sobre Vox Baleares sino como Vox se está deshaciendo como un azucarillo un poco como OneTorotv pero en facha bueno sí pues igual y la cuestión es que cuando salió la movida varios diputados Vox sacó en las elecciones autonómicas de las Islas Baleares ocho diputados ocho escaños hubo cuatro por lo menos cuatro que plantearon una rebelión contra la que era portavoz y contra la secretaria esta rebelión tenía que ver el apoyo a Santiago Abascal ¿de acuerdo? con la dirección o con la directriz de Santiago Abascal y desde el primer momento se planteó una pelea contra la líder regional Patricia de las Heras ¿vale? encabezado por Hidoya Rivas ¿vale? voy a mirando los nombrecitos porque para no equivocarme para no equivocarme ¿no? Hidoya Rivas y planteó una suerte de rebelión a la que se sumaron varios diputados entre ellos pues Sergio Rodríguez Agustín Agustín Buades exactamente María José Verdú etcétera ¿vale? y quiero recordar que por lo menos un diputado más ah ya claro Manuela Manuela Cañadas evidentemente y dijeron bueno estos con estos cuatro podemos disputar este liderazgo bueno se quejaron de muchas cosas de que se nombraban las portavocías a dedo de falta de democracia de que la dirección de Abascal no les escuchaba bueno aquí había un poquito de todo y sobre todo también en cuanto a las directrices internas dentro de como se estaba gestionando el gobierno regional me explico PP y Vox llegaron a un acuerdo para gobernar entonces uno de los primeros choques llegó cuando si os acordáis en la proposición no de ley de Vox para crear la oficina de garantía de libertad lingüística pues una suerte de oficina del castellano que montó Ayuso pero pero allí ¿vale? y claro pues el PP no tenía muy claro que que eso que eso saliera adelante y se y se desmarcó y ahí Vox de la mano de su de su líder entonces de la bueno de la creo que es de la vicepresidenta pues acordaron que que bueno que que aquí había aquí había un conflicto ¿no? y la presidenta del PP dijo que bueno que esta propuesta no podía salir defendió el estatuto de autonomía y llegó el primer choque ese choque se trasladó al conflicto interno de Vox entre seguir apoyando este gobierno o no seguir apoyándolo desde aquí pues gente como Francisco José Cardona un diputado el propio Sergio Rodríguez intentaron calmar los ánimos claro el que el problema es que hay por lo menos unos 36 concejales aproximadamente en las islas y claro si había una ruptura pues podía haber haber un problema de hecho Vox inicialmente planteó expulsar o expedientar a seis bueno inicialmente expulsar como cuatro diputados o incluso seis a cuatro diputados porque uno de ellos se salió el Agustín Buades se pasó a no adscritos y se planteaba expulsar al resto que finalmente los expedientaron y luego se expulsaron un poco para contener esa crisis ¿qué pasó? pues que Idoia Rivas y Sergio Rodríguez empezaron a perder apoyos en enero plantearon quitarle el liderazgo a la que estaba en ese momento ¿qué pasa? pues que Manuela Cañadas en un último momento dijo no se salió del sector rebelde y se pasó al sector por Santiago Abascal le apoyaron y salió de portavoz y se quedó con la portavocía y ahora es la portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Islas Baleares y también se perdieron vamos se quedaron al final se quedaron Idoia Rivas y Sergio Rodríguez solos y Agustín Buades en no adscritos por supuesto Agustín Buades sí que es verdad que apoya al sector rebelde pero también va un poquito por libre pero es que Idoia Rivas y Sergio Rodríguez siguen en Vox siguen siendo o sea no han dejado el acta están expedientados están sancionados pero no han dejado el acta y siguen representando a Vox apoyando al al partido popular cuando llegó la siguiente ruptura evidentemente cuando Vox plantea romper todos los gobiernos regionales todos los gobiernos autonómicos por el tema de repartir los 347 menores no tutelados extranjeros por toda la península que es cuando teóricamente pero claro ahora mismo Vox tiene 6 diputados 2 en no adscritos y los 2 rebeldes que continúan dándole apoyo al partido popular ¿vale? en este contexto se ha quedado claro ¿no? hasta aquí te hice alguna pregunta porque es que te la he y me he saltado cosas estoy a la vez mirando un poco la noticia para no perderme cosas porque digo he intentado memorizarlo pero digo es que mira que el reportaje lo he hecho yo me lo he mirado muy bien pero es que hay unos días aflojas enormes de hecho en abril y doy arriba Sergio Rodríguez y Agustín Buades montan una asociación que se llama Avanzar en Libertad que se parece sospechosamente a la Libertad de Avanza en el partido de Javier Milei que gobierna en Argentina que básicamente es el ideario de Vox pero en una asociación cultural claro tú te montas una asociación con un nombre con las mismas ideas planteas una línea crítica con Santiago Aguascal y con la dirección y estás todo el rato tensionando la cuerda pues lo siguiente ha sido que ha exigido y doy arriba si el sector rebelde la dimisión de Manuel de Manuela Cañadas que estaba antes en el sector rebelde digamos porque en una junta de portavoces con el partido popular se ve que rajaron a dolor de los diputados rebeldes pero a dolor en plan es un escrito que nosotros no hemos visto pero que en varios periódicos sí que se han podido tener acceso a esto o por ejemplo el ABC que es muy poco sospechoso de ese progre y diciendo que bueno básicamente en fin que le ponían que le pusieron verdes sugirieron que querían montar otro partido y no sé qué un poco de mete mierda y las otras a pesar de estar expedientadas o criticando digamos al plan de dirección de Abascal exigiendo la dimisión de la portavoz por estar hablando a las espaldas ¿no? un patio de colegio una guardería esto que me parece me parece demencial es que me parece demencial que he invitado un gobierno y claro en estos momentos el sector rebelde después de perder a María José Verdú que también se pasó al otro lado que por cierto también criticaban a Enrique Cabanas que es uno de los que pertenecen al Comité Ejecutivo Nacional de querer medrar ahí para que hubiese bueno para que la línea fuese una ¿no? el autoritarismo de Vox ha sido algo muy criticado de hecho entre 2019 y 2023 Vox perdió casi la mitad de sus concejales porque dimitieron porque fueron expulsados es decir esto ha sido criticado por activa por pasiva lo de las crisis internas de Vox y de que no se mueve un dedo si no lo dice Abascal o si no lo dice la dirección central es ampliamente conocido pues esto evidentemente se replica en las Islas Baleares y básicamente eso ha sido un poco la historia este tira y afloja continuo que hasta este momento bueno y ahí a día de hoy sigue poniendo en riesgo el gobierno que hay en Baleares el PP sigue subsistiendo a pesar de que no toda la formación de Vox le apoya pero claro sí que es verdad que todo estalló un poquito por algunas decisiones que tenían que ver con cuestiones políticas como la PNL para la defensa del castellano o el tema de romper el pacto por lo de los menores extranjeros pero viene incluso de mucho antes de críticas a como Abascal está llevando el partido excisiones de Vox ya no sé cuántas hay como 5 o 6 mogollón y todas partiendo o bien de una radicalización extrema del partido que ya no hablamos mucho de ello pero hay que decirlo que la facción más falangista liderada por Vox AD ha sido la que prácticamente ha tomado el control y es quien está detrás de las directrices del partido aunque ya no se les oye tanto y por otro lado por la manera de gestionar el partido internamente de administrarlo y de tomar las decisiones que no tienen en cuenta a nada ni a nadie y en casi todos los municipios hay un concejal no adscrito de Vox o que plantea cuestiones alternativas sobre lo que dice la dirección etc y pese a todo yo siempre digo lo mismo de estas cosas si no informáramos por aquí o no la leyéramos en según que periódicos o no se comentaran en según que sitios en televisión no salen porque es que fijaos que el propio ABC muy poco sospechoso de ser progre como he dicho antes comenta esta noticia la comenta ABC la comenta El País la comenta El Diario.es la comenta en periódicos de toda editorial pero esto no abre tertulias no abre mesas de debate no están a Rosa criticándolo sale de manera muy sucinta cuando luego cuando hay crisis internas y desavenencias en otros partidos políticos vamos se montan series de Netflix en televisión y vamos si por aquí está diciendo en el chat que las decisiones de Vox son Tu Patria Valores España Suma Movimiento por España Libres Juntos por España que tiene una línea así un poco rara la verdad no sé no cuadra no sé van un poco por libre y van un poco con el tema de Macarena Olona y tal que bueno Macarena Olona también se podría cambiemos juntos algo así se llamaba Macarena Olona también se podría considerar una excisión de Vox en este caso yo creo que por otros motivos pero bueno también se podría hablar de autoritarismo de cómo tratan a sus líderes y de cómo tratan a la agenda a nivel interno y esta ha sido un poco la noticia yo he querido reflejar esto y hemos querido comentarlo porque es que joder si no, no lo hace nadie es que me parece me parece increíble porque crisis interna Vox ha tenido en Extremadura en Cantabria donde prácticamente casi toda la ejecutiva o casi la mitad de la ejecutiva se fue en Canarias en Andalucía de hecho el propio Partido Popular que ha gobernado con Vox bueno ha dicho barbaridades de lo que significa gobernar con Vox es que es increíble es increíble y además bueno mandando a Javier Ortega Smith a pagar fuegos en fin que ahora no se oye tanto porque es verdad que Vox parece que no se oye tanto en las noticias no se oye tanto en los medios yo creo que ha habido un poco de cansancio con el tema de este partido pero nosotros seguimos vamos al dedillo toda la mierda que pasa y la seguimos comentando lo último que comentamos la semana pasada lo del tribunal de cuentas que en fin ahí está tampoco ha salido por televisión o por lo menos yo no lo he visto que dices coño si por ejemplo podemos o incluso sumar o el Bildu o las CUP de repente dicen que el tribunal de cuentas le meten una multa de 230.000 euros o de que están ocultando el origen de un préstamo bancario que puede tener su origen en una dictadura como es la de Víctor Orbán chico es que desayunaríamos comeríamos cenaríamos y follaríamos con eso de fondo sobre todo esto último pero no fin de un préstamo